...nuestro gallo César es un montaje muy especial... ...es, queremos que sea una celebración escénica de la vida... ...con un texto de Agustín Muñoz Sanz muy inteligente... ...unas maravillosas interpretaciones, teatro, danza y música en directo... ...y un envoltorio sobrio y muy elegante... ...que queremos que sean los que conformen de alguna manera... ...un alegato en defensa de la cultura... ...como necesidad primaria en cualquier contexto... ...Gir en Mérida es posiblemente el reto más importante... ...al que me he enfrentado en mi carrera... ...pero paradójicamente, gracias al extraordinario equipo... ...humano y artístico que Francisco Palomino... ...Atacama Creatividad Cultural me ha confiado... ...que posiblemente también sea uno de los más sencillos... ...nuestro gallo César es nuestro humilde homenaje... ...a todas esas personas, empresas, instituciones, organismos... ...que han luchado y siguen luchando... ...para que unos pocos privilegiados... ...podamos hacer realidad nuestro sueño... ...compartir nuestra pasión por el teatro... ...con los espectadores del Festival de Mérida.